Ay, cabullo de rosa, tierna, flor de mi jardín, tiene tu carita hermosa la expresión de un ángel, mi reina infantil. Duerme mi preciosa niña, sueña y en tu soñar. Jueva con las mariposas, pinta largo y ciris, vuela sobre el mar. Si puedes, súbete a una estrella, esa que suele brillar. Cuando en la noche te arrulle, el canto de los tríos irá brisa al pasar. Y duerme mi preciosa niña, que mañana llegará. Empapada de rocibo, el ave con su trigo a verte despertar. Ay, cabullo de rosa, mira, el alma es llena. Trabajo a las mariposas y un bello arbol y un iris pinta sobre el mar. Sueña mi preciosa niña, ríe de felicidad. Y sigue con tus fantasías, loca de alegría siempre al despertar. Si puedes, súbete a una estrella, esa que suele brillar. Cuando en la noche te arrulle, el canto de los tríos irá brisa al pasar. Y duerme mi preciosa niña, que mañana llegará. de la noche te arrulle, el ave con su trigo a verte despertar. Si puedes, súbete a una estrella Esa que suele brindar Cuando en la noche me aduye El canto de los niños y la brisa al pasar Y duerme dulce muñeca Que mañana le dará Empapada de rocíos El ave con su trigo Poder te despertar Y duerme dulce muñeca